En apoyo a los prisioneros y a su causa y en condena a los ataques de la ocupación, docenas de estudiantes de la Universidad de Birzeit se manifestaron en el puesto de control militar conocido como el puesto de control de Baitail, al norte de Ramallah. Las fuerzas de ocupación dispararon contra los manifestantes, balas de goma y gases lacrimógenos causando decenas de heridos. Estamos aquí para defender a los prisioneros y apoyarlos. Esto es la mínima cosa que podemos hacer para ayudarlos. La manifestación se produjo en medio de temores por la vida de los prisioneros, especialmente de los tres prisioneros que están en huelga de hambre. El prisionero que más tiempo lleva en huelga de hambre es Ahmed Ghanam, quien ha alcanzado 71 días de huelga y sufre de condiciones de salud difíciles. Además de los dos prisioneros, Tariq Kadam e Ismail Ali, que se encuentran en huelga de hambre en protesta por su detención administrativa. Tenemos prisioneros que están en huelga de hambre y, por lo tanto, hemos venido para rechazar la política de ocupación ejercida contra los huelguistas de hambre que tienen derechos y deben cumplirse. Con los llamados a la manifestación, aumentaron las detenciones de palestinos llevadas a cabo por las fuerzas de ocupación israelí en Cisjordania y Jerusalén, que incluyeron a más de 50 palestinos en una noche, incluyendo a una mujer y a un niño. Las fuerzas de ocupación atacaron con balas de goma y gases lacrimógenos después de que los jóvenes se enfrentaron a los intentos de arresto en Jerusalén, Jenin y Ramallah. Esta es una guerra de desgaste, lo que significa que hay una agresión en silencio contra el pueblo palestino. Por lo tanto, el tema de una estrategia de resistencia frente a las políticas de ocupación es muy necesario. Las detenciones, que se repiten diariamente a las horas de la madrugada, fueron acompañadas por la confiscación de fondos palestinos, destrucciones de casas y ataques contra sus dueños. ¡Gracias!